Cambiamos de tema, Zumbari, Noara, San Juan, nada se sabe sobre esta embarcación. Ya hace 20 días que se encuentra desaparecido el vocero de la Armada con un nuevo parte oficial. Así están las cosas. Concretamente, ayer se intentó explorar ese segundo contacto. No hubo posibilidad y bueno, hay que esperar que mejoren las condiciones meteorológicas para poder hacerlo. De todas maneras, mañana 5 estaría arribando al área de operaciones el buque ruso, Shantar, con su equipo ROV, también de inspección Subacua, con un límite de operación de 6.000 metros. Este buque y el Atlantis, que es de Estados Unidos, que en este momento se encuentra en Comodoro Rivadavia, tiene previsto zarpar luego de haber hecho modificaciones en su cubierta y toda la parte logística de combustible y el recambio de personal particularmente y toda la logística, estaría zarpando el día viernes para llegar al área de operaciones el día sábado. Mi pregunta es, en las profundidades que se está buscando el submarino, ¿se va a poder saber qué sucedió con el ARA San Juan? Es importante, obviamente, la inspección visual de este equipamiento, de poder localizarlo en el lecho del mar, va a dar un indicio si visualmente se percibe algo que genere una evidencia. Puede que sí, puede que no. Tanto la información de la comitiva que regresó el día de ayer de Alemania, que había viajado la semana anterior, justamente para hablar con los constructores en la empresa, trajeron información de diseño y diferentes apreciaciones para una posible información. Toda esa información está siendo recabada y a disposición de la doctora Yañez, que justamente con el submarino Santa Cruz, que está en reparaciones acá en el Sinal, en Buenos Aires, no deja de ser como una maqueta viva para apreciar qué pudo haber pasado. Y todo forma parte de materia de investigación, por si no se puede visualizar algún indicio cuando se localice o no el submarino. Entonces, entre la inspección visual puede arrojar alguna evidencia, el submarino Santa Cruz en reparaciones, y la información que la Armada Argentina mandó a esta comitiva para informarse. Todo es material debidamente documentado, ponerlo a disposición para la investigación, para ver qué pasó. ¡Suscríbete al canal!